Hey Justin, me copias, tu me copias, te habla DJ, pero en la máquina, y esto es otra misión, y tu lo sabes. Esto te va a gustar, 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 esto te va a gustar. Ponte me Putin, pa' ponerme chukin, quiero que te voltees pa' que tu me de un chupin. Ponte me Putin, pa' ponerme chukin, quiero que te voltees pa' que tu me de un chupin. Hoy se prende, hoy se goza, hoy se huella porque esta soca es otra cosa, hoy se prende, hoy se goza, hoy se huella porque esta soca es otra cosa. Y no me llamen porque voy a amanecer, cuando como zombi, hoy se va a beber. Hasta mañana, hasta el otro día, hasta mañana, hasta el otro día. Esto te va a gustar, esto te va a gustar, esto te va a gustar. Esto te va a gustar Esto te va a gustar Esto te va a gustar La calle es mía Yo estoy controlando Ustedes lloran Yo sigo sonando La calle es mía Yo estoy controlando Ustedes lloran Y yo sigo sonando Hoy se prende Hoy se goza Hoy se huella Porque esta soca es otra cosa Hoy se prende Hoy se goza Hoy se huella Porque esta soca es otra cosa Y no me llamen Porque voy a amanecer Cuando como zombi Hoy se va a beber Hasta mañana Hasta el otro día Hasta mañana Hasta el otro día Oe, 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 oe Justine, Justine Oe, 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 oe Justine, Justine . Amenazández, ha echado el té a lo hoy. Ah, mala, te voy a llevar por un viaje. Quiero que bailen cuera con la pista que te traje. Que ya yo tengo el pasaje y un choco de saco, el país no pa' Japón. Japón, 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 con el Japón. Quiero darte tu chupón y llévate pa'l callejón. Pa' que nos bebamos un poterrón. Vamos a ponernos ruleta y vamos a un rinquilón. Ay, ya lo mami, qué culón. Rápate en una villa de Japón. No es cotorra, te quiero meter cacón. Tu Mario maricón. Se tira foto en el adobón y tú conmigo en el 3D como vuelvo bailando voz. Vengo una vaina que la cuesta to' cuando te abarro to' to'. Me recuerdo to' lo que dijeron, no. La cintura más grande por la glow. Rompiendo lo que te invito pa' Colombia, pa' Chile y pa' Japón. Mami, te invito pa' un viaje. Prepara la maleta, prepara el equipaje. Que ya yo tengo el pasaje. Nos vamos pa' China, sino para Japón. Japón, 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 andes. Japón, a contra falta, Japón, un Alicia no voy a mucha y se te va a estar por los oídos, por eso ya que tu no escuchas. Este gore a gusto de plasma. Y si no me tengo moja y eso que ya ni singa Que lo teteo, andamos dando piledeo Tú eres el que más gata cuartos, pero yo nunca te veo Estoy parada, la parte de atrás de un motorita Te di cosa pa' Japón, villegate mi loquita Móntate en mi jail, dale pa' Japón Vete, trae la sassy, vamos por el tumblón Que eres choca, con el toro tonto Tú tan claro, yo tengo el sazón Que no es divino, que es prato con los ojos chinos Vestido de prato y los lentes mochinos Yo me piqué de mi flow, yo hasta la combino La llame a Marcela y ella es con la vida No sé tú, pero me quiero casar con una china Que me sepa pilonea como si es dominicana Pa' Japón, pon, porque quiero lana y fama Estoy contento, me acaba de firmar Tony Montana Esa chapa, me remenean de la party Me chocan, se me alegra la semana cuando me dicen Te tocan si me hablaron mal de ti, yo le digo Modo fuck, si tú fueras naja yo me quedo con tu chapota Yo quiero que tú me bagues esas nalga Nalga, 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 nalga Ponte bella Que nos vamos pa'l chipeo Peteo, chipeo Peteo, chipeo Peteo, chipeo Peteo, dale Eh, una rumba Eh, una rumba Eh, una rumba Eh, una rumba Peteo, teteo Peteo, chipeo Peteo Peteo, chipeo Peteo, chipeo Peteo, dale Eh, una rumba Eh, una rumba Eh, una rumba Eh, una rumba Subele volumen que se escute en toda la calle Bouguere mano arriba que llegaron, lo que saben Después que pegué esta no quiero que me llames Diciendo, pero hermano, eres un duro, no le pagues Aquí llegó su jarabe, quería algo bueno y esto es lo que te traje Aquí llegó su jarabe, quería algo bueno y esto es lo que te traje Toma, toma, mami, ¿qué tú quieres? Que me dé mi jarabe Toma, toma, mami, ¿qué tú quieres? Que me dé mi jarabe Chispeo, pesteo, 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 dale Una rumba, una rumba, una rumba, una rumba Chispeo, pesteo, 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 dale Una rumba, una rumba, una rumba, una rumba Ay, coño, que la creo, tengo a la mujer en modo de perreo Tú pendiente a mí, yo pendiente del gangueo De hacer dinero con mi chanteo Eo, ¿cuál es fariseo? Dice ser mejor y dónde están que no los veo Desde lo que estoy soy yo, pesteo, yo rapeo Y tengo la calle, la rumba, los parties, sin mucho rodeo Eo Toma, toma, mami, ¿qué tú quieres? Que me dé mi jarabe Toma, 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 mami, ¿qué tú quieres? Que me dé mi jarabe Toma, 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 toma Dame, 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 dame Toma, 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 toma Dame, 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 dame Toma, 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 tomate, mami que tú quieres que me de mi jarabe Toma, 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 mami que tú quieres que me de mi jarabe Chipeo, peteo, chipeo, peteo, 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 chipeo, peteo Aguanta Yeah, Justin NR Voy a hacer una rumba en mi casa y el que no traiga bebida no pasa Voy a hacer una rumba en mi casa y el que no traiga bebida no pasa Voy a hacer una rumba en mi casa y el que no traiga bebida no pasa Voy a hacer una rumba en mi casa y el que no traiga bebida no pasa Esta noche me voy de parranda, traigan la botella que ya tiene la muchacha Mira como se mueve, mira como se agacha, no tiene bruma, se le ve ancha Quiere que le pigue la pared, que le meta como hay, que le dé dos de hay Que le meta bien duro a la cuenta de tres 1, 2, 3, aguanta 1, 2, 3, aguanta 1, 2, 3, aguanta Aguanta, aguanta 1, 2, 3, aguanta 1, 2, 3, aguanta 1, 2, 3, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Baby yo quiero que te quite la ropa Pa' morderte esa chapa y besarte esa boca Traigan un buen que la roca, que provoca Y dime de cuando no come esa loca Hoy le toca, para darte el choca Que choca, que choca Y one, two, three, aguanta One, two, three, aguanta One, two, three, aguanta Aguanta, aguanta One, two, three, aguanta One, two, three, aguanta One, two, three, aguanta Aguanta, aguanta Voy a hacer una rumba en mi casa Y el que no traiga bebida no pasa Voy a hacer una rumba en mi casa Y el que no traiga bebida no pasa Voy a hacer una rumba en mi casa Y el que no traiga bebida no pasa Voy a hacer una rumba en mi casa Ayer que no traiga, baby, ya no pasa Aguantado, 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 aguant, guant, guant Vamos pa'l U.S., 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 vamos pa'l U.S. Vamos pa'l U.S., vamos pa'l U.S., vamos pa'l U.S. ¡Échale agua! Aquí vence todo el mundo con el suerte, es orden Hace falta más un comando pa' que ponga el orden Y tú quieres, es orden, yo quiero, es orden Queremos, es orden, formamos el es orden Antes baile, cosi, brinde, damas y caballero A crecer de quince patasanos, sonando en la calle y la radio Prendiendo la tarima, prendiendo el escenario Échale agua, ojalá, échale agua, ojalá, échale agua Échale agua, ojalá, échale agua, ojalá, échale agua, ojalá Échale agua, ojalá, échale agua Como todas las solteras que cojamos Y si aunque esta noche ya les sale, mataré el hilerón Yo, mami, puse mejor, wow, échate por acá Vámonos a disfrutar, pónteme de espalda Así que tú me lo hagas, apriétalo y pégalo, pégalo, pégalo Y dale pa' arriba, mamá, pa' dentro y muévelo, muévelo, muévelo Yo, mami, púntemelo, yo, échate por acá Vámonos a disfrutar, pónteme de espalda Yo, sí, N, R, R, R15, tenemos que respetar laaja de las luchas En peligro, en peligro, en peligro, en peligro, en peligro, la máxima, y pífalo, en glosa Échale agua, ojalá, échale agua, ojalá, échale agua Échale agua, ójalá, échale agua, ójalá, échale agua Si tú quieres, te congelo, te comies, te congelo Vamos pa' lluvia, vamos pa' lluvia, vamos pa' lluvia, vacila y a beber Chale agua, ojalá, 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 chale agua Chale agua, ojalá, ojalá, chale agua Aquí queremos fiesta, aquí queremos rumba Aquí queremos fiesta, aquí queremos rumba Si tú quieres, resorte, yo quiero, resorte ¿Qué queremos? Resorte, y por favor, resorte Yo, mami, ponte mejor, yo, échate por acá Yo, vámonos a disfrutar, yo te me de espalda ¡Bien, ya, oh! 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 ¡Bien, ya, oh Y venimos carros prendidos Y venimos carros prendidos Y venimos carros prendidos ¡Se va a quedar! ¡Se va a quedar! ¡Esas botas se va a quedar! Y me acaba de empezar Yo voy a meterle con mucho flow Así que toma, abusadora, toma De ganar, toma, toma Y el campeador a tom Y dejenos tranquilos No nos digan nada Que hoy amanecemos a las seis de la mañana Y dejenos tranquilos No nos digan nada Que hoy amanecemos a las seis de la mañana Y venimos carros prendidos 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 Y dejenos tranquilos No nos digan nada Que hoy amanecemos a las seis de la mañana Y dejenos tranquilos No nos digan nada Que hoy amanecemos a las seis de la mañana Y venimos carros prendidos 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 Ay mamá Ay mamá Se menea, toda la noche se menea Se menea, se menea Se menea, toda la noche se menea Así que toma, abusadora, toma, de gana, toma, toma, de chapeadora Toma, toma, abusadora, toma, de chapeadora Toma, toma, de chapeadora Y esto se va a pegar, y esto se va a pegar ¿Papa qué? Y esto se va a pegar, y esto se va a pegar ¿Papa qué? Y déjenos tranquilos, no nos digan nada Que hoy amanecemos a las seis de la mañana Y déjenos tranquilos, no nos digan nada Que hoy amanecemos a las seis de la mañana Y venimos carros prendidos, y venimos carros prendidos 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 Ay mamá, mi menea, si menea cual la noche se menea Ay menea, si menea, si menea cual la noche se menea Toma, abusadora, toma, te encanta, toma, toma, bien chapeadora Toma, abusadora, toma, te encanta, toma, toma, bien chapeadora Toma, osa, osa, osa Lineza Lineza Trae Dale ponte que tú con ese sport Así como tú bailas te dan bici y pasaporte Dale ponte que tú con ese porte Así como tú bailas te dan bici y pasaporte Los dos vicos los chavos Sacúdelo 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 Y mueve esa chapa no diga que no Sacúdelo 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 Y mueve esa chapa no diga que no Siente el bajo Pa' que goce Pa' que baile El chilinchulin tu un fly 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 Ponte como un conejito Ponte como un conejito Y si lo mueves rico te vas conmigo Pa' Santo Domingo Se botó Se botó Se botó Se botó Se botó Con ella los Gatotot measures Fly 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 Fly, 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 Fly. De República Dominicana, dos por la máscara. De Venezuela, DJ Pelón, la máquina. Y yo, Justin, en el red. Los dos vi con los chavos. Los dos vi con los chavos. Venezuela, estamos cumpliendo metas. Va a escuchar algo como de otro planeta. Yo, Justin, NR. Ven a bailar en TikTok. Ven a bailar en TikTok. Ven a bailar en TikTok. Ponte en pose, dale, let's go. Ven a bailar en TikTok. Ven a bailar en TikTok. Ven a bailar en TikTok. Ponte en pose, dale, let's go. Ponte ahí. Taca, 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 taca. Dale ahí. Taca, taca, taca. Ponte ahí. Taca, taca. Y pon esa nalga a vibrar. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Taca, taca, taca. Taca, taca. Taca, taca, taca. Taca, 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 taca. ¡Nos fuimos! Tengo un flow como de otro planeta. Como extraterrestre, hacienda pirueta. No tengo Lambo, tengo bicicleta. Te buscas y pa' llevarte a la fiesta y dime que lo que, que lo que, que lo que Voy a besártelo, one, two, three, dime que lo que, que lo que, que lo que Voy a besártelo, one, two, three, y yo me pegué, oh, Justin otra vez, ey Yo me pegué, oh, Justin otra vez Ven a bailar en TikTok, ven a bailar en TikTok, ven a bailar en TikTok Ponte en pose, dale, let's go, ey, ven a bailar en TikTok Sube, ven a bailar en TikTok, ven a bailar en TikTok Ponte en pose, dale, let's go, ponte ahí, tac, tac, dale ahí, tac, tac, tac Ponte ahí, tac, tac, y pon esa nalga a vibrar Y pon esa nalga a vibrar Después de la rumba nos vamos a los rock y buscamos a Jesse Kane, a los fucky Pa' que lo baile y choque, choque, muévelo, muévelo, siente el toque Dime que lo que, que lo que, que lo que Voy a besártelo, one, two, three, dime que lo que, que lo que, que lo que Voy a besártelo, one, two, three, y yo me pegué, oh, Justin otra vez Yo me pegué, oh, Justin otra vez Venga, baila en TikTok, venga, baila en TikTok Ven a baila en TikTok, ponte en pose, dale, let's go, ey Venga, baila en TikTok, ven a baila en TikTok Ven a baila en TikTok, ponte en pose, dale, let's go Ponte ahí, tac, tac, dale ahí, tac, tac, tac Ponte ahí, tac, tac, y pon esa nalga a vibrar ¡Hey, yo! ¡Qué voy a que spin NR! ¡NR! Las mujeres hoy en día quieren hombres con billetes Mucho dinero, mucho billete Las mujeres hoy en día quieren hombres con billetes Mucho dinero, mucho billetes Entonces, baby, dime qué es lo que tú quieres Un hombre con billetes, un hombre con billetes Y entonces, baby, dime qué es lo que tú quieres Un hombre con billetes, con muchos billetes Señorita, mucho gusto, yo me llamo Justine Pero me dicen NR, si vamos a vacilar Que pasemos desde el jueves Que yo tengo todo lo que tú quieres Dinero, my love, carro, my love Todo lo que me pide, baby, aquí lo tengo yo Dinero, my love, carro, my love Todo lo que me pide, baby, aquí lo tengo yo Voy a ser tu agente, 007 Con mucho dinero, mucho que a muchos billetes Me gusta ese tatuaje que corre por tu vientre Eso me pone de mente y puede control Mami abusador Contigo yo me quedo hasta que salga el sol Y nos vamos a vacilar para entrar en calor Y toda la noche haciéndote el amor Las mujeres hoy en día quieren hombres con billetes Mucho dinero, mucho billetes Las mujeres hoy en día quieren hombres con billetes Mucho dinero, mucho billetes Entonces, baby, dime qué es lo que tú quieres Un hombre con billetes, un hombre con billetes Y entonces, baby, dime qué es lo que tú quieres Un hombre con billetes, con muchos billetes El amor se acabó, el dinero le ganó Y todos los sentimientos por el suelo quedó El amor y el interés fueron a la montaña un día Pudo el interés que el amor que le tenía Si no tienes carro, tú no vales na' Si no tienes money, tú no vales na' Si no tienes cuarto, tú no vales na' Tú no vales na', tú no vales na' Si tú no tienes carro, entonces tú no vales na' Si tu no tienes money entonces tu no vales na' Si tu no tienes puerto tu no vales na' Tu no vales na' Tu no vales na' Todas mienten Son unas malas Son unas malas Todas son bandidas Todas son bandidas El gente pa' las buenas y pa' las malas, pa' las solteras y la casa Que tú tienes novio, que eso yo lo sé, eso no te importa y quieres que te dé Beso, abrazo, hasta amanecer, hasta que tú grites, yes, yes Baila tu cuerpo, alegría, macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Y a ti te gusta subir y bajar, con el martillo pa' atrás, wow A ti te gusta pilonear, este depo que se va a pegar Ella es buena y cuando me ve se pone mala, mala, mala Ella es buena y cuando me ve se pone mala, mala, mala Ella es buena y cuando me ve se pone mala, mala, mala Ella es buena y cuando me ve se pone mala, mala, mala Todas mienten, todas mienten, son unas malas, son unas malas Todas mienten, todas mienten Son unas malas, son unas malas Todas son bandidas, 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 bandidas Todas son bandidas, bandidas, bandidas Todas son es... O.M. Records La discotienda con la mejor variedad en música Atendida por Oscar Mayado